Luisito Comunica se enfrentó a una televisora chilena y es que esta semana Luisito Comunica lanzó un video diciendo que no iba a permitir que le robaran así y es que les cuento la historia él estuvo de invitado en una televisora chilena por supuesto para que le preguntaran todo sobre su carrera como youtuber y todos los logros que ha conseguido entre ellos por cierto que esta semana llegó a 20 millones de suscriptores en youtube pero la historia no fue tan bonita ya que al regresar a México la televisora reclamó los derechos de dos de sus videos si, increíble pero cierto videos que habían utilizado de apoyo para poner imágenes de él en la entrevista luego los reclamaron como si fueran de ellos esto provocó la furia de Luisito Comunica la televisora después daría una explicación y dijeron que mil disculpas que los perdonara pero que no tenían manera de comunicarse con él para externárselo definitivamente fue un error garrafal de la persona que maneja las redes sociales de esa televisora y esperamos que youtube le responda satisfactoriamente a Luisito Comunica ya que le quitaron los ingresos de lo que estaba ganando justamente con esos videos algo verdaderamente absurdo que tal recuerda que puedes seguirme en todas las redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio suscríbete a mi canal de youtube y como siempre para de estar es lo mejor de los espectáculos gracias gracias Gracias.